Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene. Y no sé a dónde va, hace tiempo que sueño por ella, y solo sé que se llama Loelia. Hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Loelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella va a la espalda y se va. Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar. Hace tiempo que sueño por ella, y solo sé que se llama Loelia. Hasta el tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Loelia. Noelia, 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 Noelia. Hasta el tiempo que vivo en la venta, y ya no sé que se llama Loelia. Noelia, la noche la busco en la playa, en el silencio lo grito. Noelia, 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 noelia. No sé qué hará, ni si vendrá, mas yo la espero Gracias por ver el video